La policía de la provincia detuvo a dos personas tras un robo en Moreno. Durante los allanamientos se incautaron celulares, una escopeta, cartuchos, dinero, marihuana y elementos de fraccionamiento. El día sábado 6 de agosto, gracias a los procesos de investigación y las imágenes capturadas por las cámaras de la Municipalidad de Moreno, la policía de la provincia logró dar con el paradero de Edgar Galeano y Franco César Zárate, ambos participantes del robo realizado el pasado 24 de julio en la fábrica de acero Tifor, ubicada en la colectora sur del acceso oeste y La Rioja. Durante dicho robo ingresaron 5 hombres armados con el rostro cubierto a las 18.15 horas, horario en que se abonaban los sueldos a los empleados de esta casa. También despojaron a los empleados de sus pertenencias. Tras la denuncia realizada a partir de este asalto, se realizaron los trabajos de investigación que culminaron el pasado 6 de agosto con dos allanamientos en General Rodríguez, uno en la calle Río Bamba y Río Negro, donde el cuerpo policial detuvo a Edgar Galeano e incautó un auto Honda Accord robado, una escopeta calibre 16, cartuchos, 2,800 kilos de marihuana, elementos de fraccionamiento, 6 celulares y 70.800 pesos en efectivo. Durante el segundo allanamiento realizado en la calle Canaro, la policía de la provincia secuestró un celular, una mochila que cumplía con las características descriptas en la denuncia realizada tras el robo y detuvo a Franco César Zárate. Interviene la unidad fiscal número 3 de Moreno General Rodríguez. Interviene la unidad fiscal número 4 de Moreno General Rodríguez Emball Jews, Gracias por ver el video.